¿Qué pasa los listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Si señores, no estoy muerto, andaba de parranda, ya regresé. Y hoy venimos con un deck que si bien no es de lo más nuevo, yo quería subir este deck. En cuanto vi el sincro de las Arololis, dije este deck va para el canal. Vamos a usar una versión cara, la verdad. La verdad no es la versión más barata del mundo. Sin embargo, en el directo que hice anoche me dijeron que subiera esta versión con triple Young Synchron. Porque para los suscriptores que estuvieron anoche, esta versión era free to play. Porque es el sincronizador de basura. Es de los mejores cantantes que existen en el juego y lo toman como una staple, aparte es de minibox. Entonces, no me quiero meter más en esos temas. La habilidad que vamos a llevar es Nacido en el Cementerio de Akiza. Llevamos triple sincronizador de basura. Triple Aro Bruja Yasmín. Dos Aro Brujos Bergamota. Dos Aro Bruja Romero. Aquí pueden hacer el intercambio de... Tres Romero y un Bergamota. Llevamos triple Jardín. Triple Canadia. Dos Vidas Arcoiris. Y dos Hechizos Absorbe Vida. Ahora, lo importante en este deck es el extra. Llevamos un Guiberno Sagrado Antiguo. Una Aro Brucera Fier Romero. Y llevamos dos Armades Cuidador de Límites. Ya saben que con el sincronizador de basura y la carta... La carta que nos da la habilidad de Nacido en el Cementerio. El Verger Oscuro. Pues vamos a poder estar haciendo nuestro 5 de nivel 5. Además, si tenemos al sincronizador junto con la Aro Bruja Romero. Pues vamos a poder sacar a nuestro Guiberno Sagrado Antiguo. Por eso es que solo llevamos una copia. Otras cartas que pueden utilizar. Pueden meter flechas anti-hechizo. Pueden meter Shin Shen Hu. Controlador de enemigos. No, son cartas que las dejaría en segundo plano. Que son buenas. Las puedes meter. Quizás si te falta alguna Canadia. Incluso por un sincronizador de basura. Ya si te faltan dos sincronizadores de basura. Si lo más recomendable es que... Que te hagas otra... Lo más recomendable es que te hagas otra versión. Ok, entonces vamos a proceder a los duelos. Solamente que como acabo de cambiar de cuenta. El volumen está super altísimo. A ver, en teoría si ya debe de... Debe de ir bien. Vamos a... Y listo. Mira, nos toca iniciar. Ah no, perdón. Nos tocó segundo. Aquí ya tenemos... Rico Sincro. Vamos a revivir a nuestro verger oscuro. Y Canadia Paleozoico. Muy bien. Vamos a setear a este vato. El hechizo absorbe vida. El juego en Steam la verdad es que tiene unos bugs monumentales. De verdad son abismales los bugs que tiene ya el... El juego en esta plataforma. Pero bueno, vamos a ver. Ok. Estamos contra Coakimeirus. Vale. Dale, está bien. Pega. Pega. Muy bien. Vamos a ver si muestra o si descarta. Y si no, pues sus monstruos mueren. Así que vamos, vamos, vamos. Rápidamente. Descartó su núcleo. Y aquí pues tiene que mostrar otro Coakimeiru. Hombre de arena. Muy bien. Vamos a bajar a nuestra Aro Bruja. Yasmín. Jardín del Aro Bru. Vamos. Yo sé que tú puedes, Jardín. Vamos. Y vamos a activar el efecto de nuestro Jardín del Aro Bru. Y listo. Vamos a sacrificar para traer a Bergamota. Y listo. Pum. Pegamos. Y listo. Vamos a ver. Su núcleo de hierro. Ya debe de tener entonces a su dragoncito ahí. En mano, papá. Vamos a ver. Amigo Coaki. Amigo Coaki. Yo sé que tú puedes. Vamos a activar esto. Vale, vale, vale. Ok. Pega. Está bien. Está muy, muy bien. Excelente. Adiós, adiós, adiós. Doró. Perfecto, papá. El Young Synchron. Activamos efecto. Y vamos a revivir a nuestro Verger Oscuro. No es cierto. A nuestra Aro Bruja, Yasmin. Vamos a activar el efecto de nuestro Jardín de Aro Bru. Para robar una carta. Mira, está bien. Está bien. Está bien. Sus efectos se ven negados. Pero. Pero. ¿Quién necesita efectos cuando tiene al Armadez, papá? Con Armadez. Limpiamos campo. Bueno. Queda su. Su carta boca abajo. Nada más. Un Ur Knight. Coaki Meiru. Alucigenia Paleozoico, papá. Vale. Está bien. Dale, dale. Es un duelo bastante tardadito, eh. Bastante tardadito. Así que. Monstruo. Perfecto. Fíjate, a ver. Y volvemos a poner nuestro tercer y último campo. Se pone en 1600. Pegamos y se acabó, señores. Ganando ahí con Aro Bruja, Yasmin. Top Tier, papá. Ya. Desde que le ganamos a los Quakis. A los Lolis Tier 0, chavos. No puede sacar el Sincro, desafortunadamente. Veamos si en el siguiente duelo. En el siguiente duelo se puede. Todavía tenemos 2, 3, incluso 4 duelos más. Donde podemos sacar el Sincro a Aro Bru. Así que vamos a darle. Vamos a darle. Cuéntenme ustedes. ¿Qué les pareció este Sincro? Si ya han armado algún deck. Si ya tienen su Top Tier de Aro Lolis. Vamos. Nacido en el Cementerio. Muy bien. Una mano buena. Ahí, ahí, a Secas. Buena. Bajamos Aro Bruja Yasmin. Y bajamos nuestro Campo. Activamos el Efecto. Muy bien. Ya tenemos Triple Canadia Paleozoico. Excelente. Zed. 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 Y vamos a pegar 600. Ahí la Aro Bruja Yasmin siempre es sin miedo. Sin miedo, papá. Y parece que tiene Esfera Kurivo. Parece, parece. Todo parece indicar que nuestro rival tiene Esfera Kurivo. Vale. Ok. Mira, se va a guardar su Spark. Eso parece. Parece que tiene Gemini Spark. Ahora, se activa el Spark. No puede revivir la Canadia. Se activa la Canadia. No puede activar el Spark. O sí. Ahí, ahí ya puede meter el Spark. Ey. Vale. Vale. Muy, muy bien La verdad es que no sé por qué tardan exageradamente en hacer sus jugadas Yo sé que a veces tienes que pensar para no perder Pero esto es exagerado Ni modo Vamos a pegar Y listo Quería hacer mi Mi aerobro pero es Prioridad del armadez Valkiria, muy bien Otro Spark, vale Excelente Doró, ok Jardín del aerobro, ahora sí puedo sacar a mi aerololi, a mi aerowhaifu Y robamos Perfecto Activamos efecto Verge de oscuro Y hacemos nuestra Zincru Shukan Incluso puedo traer a A otro armadez Pero no Y listo Y listo Tres mil suculentos y ricos puntos de ataque Pegamos Pegamos Arobruserafia Ataca Esfera Kuribou Y tiene otra Esfera Kuribou Tiene otra esfera Kuribou Vale Vale Listo Muy bien No se deja Con Arobruserafia Poderoso Poderoso como el fuego Fuego De una vez voy a hacer esto Vale Vale muy muy bien Vamos a activarla Ya para ganar en el siguiente turno Ya vato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te rindes? O sea te tardas Treinta minutos Ahí haciendo tus jugadas Y ya cuando la tienes adentro Te vas Si las Arololis son tier cero Papá Tardan demasiado Demasiado En hacer sus jugadas Si el próximo duelo Tarda igual O hasta más Lo vamos a tener que dejar A tres duelos Yo espero que no Yo de todo corazón Espero Que se apuren Así que vamos A jugar Un duelo más El tercero Venga 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 Vamos Vamos Quiero agradecer A SilentShot Por prestarme su cuenta El link de su canal Va a estar en la descripción Ya saben Si se pasan Y le dan amor Genial Es que mira Puedo hacer sincro De una vez Pero Hay que esperar un poco Aro Bruja Yasmin Tiene una defensa Buena Creo yo Que podemos Aguantar Muy bien Excelente Una canaria Vale Primero lo primero Sincronizador de basura Activamos efecto Y revivimos A nuestro Verger oscuro Aquí puede tener Trecherus Puede tener Varias Varias Cartas Que nos molesten Sincro Shukan Armades Oscuro Yo te elijo Ve Ataca Baja Gemini Spark Muy bien Dos Gemini Que raro Estoy sorprendido La verdad Como aviente Un Neos Y tenga O sobre alma Me llamaba Papá Pero a ver Vamos Es que Por qué Por qué tardan Tanto Por qué Por qué Polimerización Vale Que le Quato Que le Fiz Mas Cuchillo Goka Papá Por suerte Tenemos A la Canabia Paleozoico Muy bien Doró Campo Dame un Campo Un campo Solo necesito Un campo Armades ¿Por qué Armades Y por qué No Nuestra Arobru Nuestra Estrella Principal Muy simple Porque tiene más Ataque El armades Y por si Llegar a tener Una esfera Curivo En la mano Mira ahí Con el armades Nos la quitamos Termina turno End phase End phase ¿Sí? End phase ¿Vale? Vale, vale, vale End phase Por favor Por favor Por favor Gracias Gracias Robo milagroso Pod of greed No, pues el vato Ya tiene Todo Todo Gracias Gracias En serio Gracias Muy bien Y robamos Una carta Perfecto De hecho Hice todo mal Porque podía haber Bajado a mi otra Arobruja Yasmín Canadia Muy bien Vale Wild No, pues ninguno Supera mi armades Así que Adelante Chavo Dale sin miedo Nada Spark Muy bien Ok Gastas demasiados Recursos Chavo Y no me haces Nada No me haces Ni cosquillas No bajo a mi otra Arobruja Yasmín Porque quiero ver Quería ver Quería ver Si robaba Alguna carta Decente Como Bergamota O como No sé Algo Algo Ustedes me entienden ¿No? Como el Junk Sincron Es que la verdad Mis rivales Están jugando Pésimo Me desespera Demasiado Me desespera Ahí le está preguntando Si quiere revivir La canabia El tipo se toma Todo su tiempo Para revivir La canabia Triple robo 900 Activa otra vez El efecto Dale Venga Venga Y no me salió El Junk Sincron No me salió Jardín del Jardín del Arobru Ya esto está ganado No hay de otra Esto está Ganado Pero es que en serio 26 minutos Para 3 duelos ¿Qué me estás Contando? De verdad De verdad 27 minutos Para 3 duelos Dale Vamos a pegar Y farmeadito Papá Treacherous Trap Hall Oh Shit ¿Ya ves? ¿Cómo se tarda? ¿Cómo te tardas Vato Ya Ya perdiste Es que ¿Por qué no puedes Entender eso? ¿De verdad Tanto trabajo Te cuesta Entender Que ya perdiste? La canabia Está bien Ponchadota 2200 2200 Es que de verdad Media hora Para 3 duelos Media hora Para 3 duelos De verdad 10 minutos Por duelo No tiene nada De speed Dueles Es que ve 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 ¿Por qué tardan Tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno quiere hacer videos A menos De 10 12 15 minutos No de 30 We No de 30 Gracias Gracias Ahora sí Sincronizador De basura Efecto Nos traemos A nuestro Verger oscuro Y vamos a hacer Otro Sincro Papa Sincro Efecto Efecto Pum Pum Y listo De verdad Que no lo puedo creer No lo puedo creer Era ve Otra vez Si wey Vas Dale A ver Andale Andale Si Dale Dale Y luego Y luego Vamos Bro Vamos Ya Adiós Chao Listo Listo Señores 3-0 Un deck Fabuloso Mis rivales Unos Auténticos Inútiles No No pueden hacer Sus jugadas Espero que les haya gustado Este video Si es así Dejen su like Sin nada más Que decir Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao